Y de repente, la pesca no podría ser más compleja, porque atrapar al marlín azul, considerado el más grande de todos los marlines atlánticos, que superaría los 4 metros y medio de longitud, dejaría pasmado a cualquiera en segundos. Este fascinante gran pez, es uno de los más rápidos, alcanzando una velocidad máxima de nado, de 100 kilómetros por hora, mostrando su impresionante agilidad, y desarrollando un gran salto, que incluso le permite escapar, olímpicamente de los depredadores. Su característica distintiva, de este pez, es su espada nasal, alargada y muy afilada, que lo utilizará para defenderse de otros cazadores marinos, pero incluso para cazar, peces con bastante estilo y mucha precisión.